Pampita estuvo en el programa de Mirta ¿Le preguntó alguna barbaridad a Mirta? Sí, le tiene que haber preguntado alguna barbaridad Ni seguro Tengo sandalias mías que me compré en un viaje Divina, sin plataforma Un saco alto pero muy elegante El vestido es lindísimo Es del camarín Un strapless ¿De quién es la ropa? El vestido del camarín era minifalda Y pedimos que nos hagan uno especialmente para hoy Más largo Yo le dije, tengo que ir a la de Mirta Divina Y me lo hicieron en dos días Así que muchas gracias Porque no quería venir de minifalda Que es el más elegante Bueno, ella eligió un vestido de camarín Que era minifalda pero lo pidió largo Muy bien, claro, le gustó largo más Yo creo que por protocolo, como respeto A Mirta Alegrán por ir a un programa formal No va a venir con la minifalda corta Yo creo que fue por eso Y sí, porque Pampita en mini es el uniforme casi del bailando Y aclaró ella que los zapatos eran de ella Y no tenían plataforma Hashtag Chau plataforma Sin embargo, de todo el mundo Viene la plataforma a lo loco Para situaciones sociales Es como que no Las abandonó Sí Ay, porfa No 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 Claro, porque es muy fácil Echarle la culpa al conductor Te iba a decir El no me quemé Te están quemando Pero detrás de cámara Hacen esta pregunta Ves con lo que trabajamos, Florencia Parece papel aluminio Es esto Es bravísimo El que tiene tatuada la camisa Desde que empezó la pandemia No 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 Papita Ahí está Volví a hablar Chicos, no lo ponche Que son imágenes indignas Bueno, chicos Lashu Lashu dice que son papel aluminio ¿Ustedes qué opinan? A mí me gusta mucho ¿Te gusta? Sí, se viene mucho el metal Se usa mucho el metalizado dorado Plateado, bronce Sí Y queda bien Y cuando es verano Quemada Queda bien Bárbara Ahí, a ella le queda bien Sí No, me gusta Es show Muy durimetría Es un material re de tendencia Sí El material que tiene puesto Lo metalizado y demás Es un género Que viene como Matelaseado Y tiene todo Globitos o texturas ¿En serio? Sí Es como un brocato Una especie así Ajá Eh Pero con más espante No duro Exactamente Como uno se le maquina En la estrería Pero es Por eso puede ser un vestido Sí, el viernes tuvimos un problema